¿Quién es Lily? Esta nueva brawler cromática es la nueva integrante del trío de Cordelius, así es chicos a Cordelius le dieron una vieja pa que no se aburra. Al parecer los dos se llevan bien aunque parece que ella va a ser la tóxica en la relación. Lily tiene un origen bien fumado igual que el marihuana de tu barrio. Resulta que Lily era una humana que le gustaba la hechicería, así que decidió ir al bosque a hacer un ritual satánico, pero la muy tonta siguió una luciérnaga y se la comió una planta. Y ahora es una planta mitad luciérnaga. Lily tiene una espina estilo navaja, con la que ataca a sus rivales, la super es lanzar una bola amarilla que al impactar con el enemigo se teletransportará junto a él. Dejando de lado la estética brutal que tiene Lily, ella es capaz de entrar al reino de las sombras como Cordelius. Por ahora sabemos que Lily es muda, tal vez porque es una linterna planta asesina, aunque pobrecita, nadie escapa del rule 34. Criminal. Sesercie. Vámonos. 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 Pues truen támpl servants y apasionados y pasos con el corruption. Vámonos. Vámonos. De acuerdo.